En este caso, una mujer fue vinculada a proceso por fraude genérico, esto tras ofrecer servicios falsos como asesora inmobiliaria en San Nicolás de los Garza. Fue en marzo del 2024, la acusada Priscila Guadalupe se hizo pasar por Cintia Hernández y vendió una casa que no existía. Tras la transacción, la víctima descubrió que todo había sido un engaño y ahora esta mujer ya fue vinculada por fraude genérico.